Música Pues ya es 25, vamos a ir a tomarnos un cafecito y después vamos a ir a buscar un lugar para desayunar Música Vamos a ir a jugar a un juego de mesa que se llama aguante Música Música Pierdo 3 vidas Si, pero si no te explota, la pasas La pasas Es menos probable que te toque No, ya se me quede Si 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 Exactamente Música 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 Aquí está el peón.